Aleluya. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que el Eterno está haciendo en tu vida? ¿Te das cuenta cómo Él ha abierto sobre tu vida, delante de ti, las compuertas de los cielos y Él derrama sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunde? Aleluya. Alegrate, regocíjate, canta, celebra, mantengas dando gracias, mantengas en continua alabanza, en continua adoración, creyendo, 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 creyendo. Porque creyendo vemos en nuestras vidas la gloria de Yahweh, nuestro Elohim. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de ver la manifestación de la cosecha, de ver la manifestación de su sabiduría, de su gracia, de su amor, de su unción. Una unción fresca en tu vida. Creatividad sobrenatural para los negocios. Estás ungida para ganar. Estás ungida, revestida de gracia para ganar, para comprar, para vender, para comercializar, para firmar contratos. La gracia del Eterno está en ti. Su amor está en ti. Su presencia está en ti. El Ruah Hakodesh está en tu vida. Aleluya. Aleluya. Bendecida, 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 bendecida con toda sabiduría en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén, amén, amén y amén. Aleluya.